¿Qué tal amigos del YouTube, del Facebook? Bueno, a todas las redes sociales muy, pero muy buenos días. Mi nombre es Héctor Fernández, me dicen El Castorcito Junior y... Pues ahí quiero enviar un saludo muy fraternal desde mi página en Facebook. Me encuentro en la colonial Chiapa de Corzo. Vean este panorama tan hermoso. Vean a mis espaldas el río Grijalva. Bueno, pues quiero enviar este saludo para unos amigos muy especiales. Que siempre nos dejan comentarios. Que es Richard. Un saludo Richard del primero A. A Jimena del primero D. Bueno, para todos, un abrazo, Dios los bendiga. Esto es parte de lo que hacemos y seguimos fomentando la fama. Desde la colonial Chiapa de Corzo. Vean nada más, ¿eh? Qué bonito panorama. Vean, vean. Muchos saludos para todos y... Seguimos tratando de hacer lo que más nos gusta. Disfrutar de las bellezas naturales. Traigo un sueño, Cribinele. Llovió muy fuerte. Nos llovió toda la noche en la carretera. Y bueno, pero ya estamos en Chiapa de Corzo y eso es lo más importante. Así que no me despido. No me empujen. Que solito me aviento. Saludos Richard, Jimena y a todos los que conforman la gran comunidad de YouTube. A mis amigos del primero. Ve a toditos, todos. Sin excepción alguna. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Mi nombre. Mi nombre es Héctor Fernández. Me dicen el Castorcito Junior. Y seguimos desde la heroica colonial Chiapa de Corzo. Saludos.